Vengo de lejos, con un gran sueño Ganarme un ramí, es mi deseo Vengo de lejos, soy habanero Donde soñar pueden pocos, y pocos llegan muy lejos Vengo de lejos, con un gran sueño Concentrado en mis sueños, ganarme un ramí, es mi deseo Vengo de lejos, la verdad es que me duele, soy habanero Donde soñar pueden pocos, y pocos llegan muy lejos Hasta un gran me ganarme, nada podrá pararme, sin descanso trabajo, doy de mi lo mejor Con la gracia de Dios, sigo fuerte pa'lante, muy dispuesto a ganar, me mantengo en quebrante Hoy con paso discreto y con firme esperanza, no es barrera que quiebre con mis sueños de infancia Un cubano inmigrante que su tierra dejó, afro cuba la banda Vengo de lejos, con un gran sueño Ganarme un gran sueño Ganarme un gran sueño Ganarme un gran sueño Es mi deseo Vengo de lejos, soy habanero Donde soñar pueden pocos y pocos llegan muy lejos Vengo de lejos, soy habanero Ganarme un Grammy, ganarme un Grammy yo quiero Es mi deseo, es mi más grande deseo Ganarme un Grammy, ganarme un Grammy, ganarme un Grammy Ganarme un Grammy, ganarme un Grammy Es mi deseo